La Mación Viral y alumbrado público Y que no se vale porque como está todo muy oscuro Los ladrones se les presta, se les facilita, anda robando Nosotros salimos a trabajar, como se verá, yo traigo mi uniforme Voy a trabajar a las 5 de la mañana, a veces me toca entrar a las 6 de la mañana Me acabo de salir a las 5 de mi casa y es muy riesgoso para mí andar esas horas El problema que yo vengo a poner es que se mete el agua a mis hijos Porque el espacio que está atrás de casa que es en la canchita Pues así de nuevo se mete el agua a las casas Y el gobierno de componentes que le hagan decidir a este lugar Para que no se mete el agua a las casas Quiero pedirle al señor Borgo Gándara, por favor Que si nos puede apoyar con más inclinancia Desde los parques están muy descuidados, no hay parque para los niños Y proponer también que si nos puede ayudar o proporcionar un comedor para los niños Para que entren a la escuela, que haya donde ellos puedan pasar a alimentarse Y pues yo estoy dispuesta a poner mi casa si es que él me apoya Y con más vigilancia que haya más limpieza en la colonia Porque está muy descuidada Hay muchas casas abandonadas, hay mucho mandalismo, mucha droga Porque todo eso se empiece a ver, que empiece a ver cateos en las casas Donde uno esté poniendo los reportes Porque vamos a empezar a poner reportes Y desde que él nos apoya en todo eso Las mujeres en Sonora confiamos y proponemos lo que queremos con Javier Gándara Matañera